Tu 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 Hoy me encuentro en tus huellas Caminando veo tu luz Y mis ojos te reflejan Donde estoy siempre estás tú Mil razones para amarte a ti Mil poemas escribir Tu, 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 tu La dueña de este corazón loco La que acompaña la melodía Que canto y canto todos los días Tu, 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 tu La que me enreda bajo la luna La que en la noche habla desnuda El sueño alegre que me procura Y de algo estoy seguro Que te quiero solo a ti Tu, 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 tu Te quiero a ti Tu, 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 tu Y yo siento En tu aroma Que te acercas más a mí Son tus ojos Los que hablan Tu calor me hace latir Mil razones para amarte a ti Mil poemas escribir Tu, 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 tu La dueña de este corazón loco La que acompaña la melodía Que canto y canto todos los días Tu, 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 tu La que me enreda bajo la luna La que en la noche habla desnuda La que en la noche habla desnuda El sueño alegre que me procura Y de algo estoy seguro Que te quiero solo a ti Tu, 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 tu Te quiero a ti Tu, 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 tu Tu, 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 tu La dueña de este corazón loco La que acompaña la melodía Que canto y canto todos los días Tu, 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 tu La que me enreda bajo la luna La que en la noche habla desnuda El sueño alegre que me procura Y de algo estoy seguro Y de algo estoy seguro Si, si Que te quiero solo a ti Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu